Hágalo usted mismo y sin ir a la tienda es el enfoque de Home Depot. La cadena estadounidense que llegó a México hace 17 años apunta sus próximas inversiones al mercado digital porque su tráfico en línea ya supera el que se registra en sus tiendas. Estamos haciendo un enfoque en el tema tecnología y estrategia unicanal para mejorar el servicio y experiencia de compra. Desarrollamos la infraestructura de entregas para eliminar las barreras en lo que es la tienda física y nuestro sitio de Internet, dijo el Sol de Tijuana el presidente y director general de The Home Depot México, José Antonio Rodríguez Garza. El programa de inversión para este año en el país incluye 1.700 millones de pesos para modernizar sistemas tecnológicos, la red logística, y la renovación de la tienda en línea con motores de búsqueda más potentes y la posibilidad de acceder desde cualquier dispositivo, pero sin dejar del lado la apertura de nuevas tiendas. A 17 años de su llegada a México, desde que en 2001 adquirió a la empresa Total Home, con tres tiendas en Nuevo León y una más en la Ciudad de México, la cadena cuenta ya con 124 tiendas. La última apertura ocurrió esta semana, con una inversión de 227 millones de pesos en Tijuana, la sexta en Baja California. Hacia adelante, Rodríguez Garza asegura que los planes, en el actual contexto económico y social, son continuará con su ritmo de crecimiento actual, estamos comprometidos con el país. Vemos el 2019 con retos, pero estamos muy positivos de que nuestros programas de inversión se mantienen y tenemos el compromiso de la corporación para seguir creciendo, aseveró José Antonio Rodríguez Garza. Rivales Home Depot, tiene presencia en Estados Unidos, México y Canadá con más de 2.200 tiendas e ingresos globales por 100.900 millones de dólares. En México, de acuerdo con datos de Euromonitor, tiene una participación en el mercado de mejoras para el hogar de 18%. Su más cercano competidor es Comex con 4,4%, Trooper Herramientas con 3,3%, Voxito con 1,8% y Logues con 0,2%. Logues, reportó hasta noviembre pasado 2.133 tiendas de ferretería y mejoras para el hogar en los mismos mercados que Home Depot, aunque con planes ya confirmados de deshacerse de su negocio en México, centrado principalmente en el norte del país. A finales de noviembre, la segunda cadena de productos para hacer mejoras en el hogar en Estados Unidos informó que está, buscando todas las opciones para su cadena de 13 tiendas, en México, sin confirmar si las cerrará, las venderá o las transformará en un modelo de negocio diferente. ¡Suscríbete al canal!